Pese a como se los dije, les íbamos a preguntar de todo a... ¡Súper Autos! ¡Bravo! Oigan, pues ya me pusieron a bailar, muchas gracias, porque tienen todo, todo, todo el sabor. ¿Por qué será? Pues porque son 10 años de trayectoria, 10 años de conocer, estar arriba de un escenario. Y porque, pues, ¿quién mejor que ustedes que fueron los pioneros de este gran género? Y que de verdad hay muy pocas agrupaciones que han permanecido y que nosotros conocemos y queremos. Ya, gracias. Gracias, gracias. Efectivamente, Antonio, son 10 años de Super Auto y, pues, lo hemos estado, ahora sí que iniciando el festejo, principalmente con un concierto que tuvimos oportunidad de dar en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, por ahí en el Estadio Real Santa Cruz. Este fue el inicio de, pues, de este festejo, ¿no?, que para nosotros es muy importante. Y desde luego también lo estamos celebrando con un disco que le estamos brindando nosotros al público, pues que es nuestro agradecimiento por esos 10 años que ya nos han apoyado. Y que aparte vienen de viaje y que les fue muy bien y que les fue tan bien que ya los quieren de regreso. Muy bien, o sea, la verdad, muy bien, afortunadamente nos fue muy bien por allá en el país de Bolivia y ya estamos nuevamente de regreso para el mes de diciembre, o sea, para fin de año y por ahí unos fechas más en el mes de enero. Pero, este, antes tenemos por ahí una gira para Estados Unidos, para Virginia, este, New Jersey, Nueva York, en el mes de septiembre. ¿Qué sienten ustedes como una agrupación mexicana cuando llegan a cualquier otro lugar de estos de los que hablamos, en que hay tantos paisanos de nosotros que están allá y que de repente que ustedes vayan, es como lo cercano a su familia que la tienen acá, a su, pues, a lo suyo, a los bailadores que somos nosotros. Y cuando se los expresan a ustedes, ¿cuál es su sentimiento? Bueno, yo creo que es una gran satisfacción, ¿no?, llevarle la música, ¿no?, de México a nuestros mismos paisanos y yo creo que, pues, es importante, ¿no?, porque si siente uno, hay un sentimiento, ¿no?, que, pues, no encuentra uno luego cómo dárselos a sentir una cosa así, ¿no?, y lo hacemos, pues, con la música, ¿no?, llevándoles la música, yo creo que es una gran satisfacción. ¿Y qué tal? ¿Cómo ponen el orden y cómo ponen el desorden? ¿Cómo ponen por acá el orden que se me controlan? ¿Y por acá cómo ponen el desorden? Bueno, no hay tanto, ¿no?, porque los controla uno porque somos... No hay tanto porque no los dejo. Somos, 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 somos un poco, este, la mayor parte, pues, somos familia, ¿no?, y los demás, pues, ya son como la familia, ¿no?, porque ya 10 años de estar juntos y algunos, este, la mayoría de estar 15 años anteriormente con el grupo anterior que estuvimos por ahí y siendo partícipes, entonces, este, pues, ya, ya, ya como que nos conocemos todos, todo, de todo un poquito. Y entonces, realmente, la fiesta, la fiesta, la fiesta, quiero que me platiquen, espero que se pueda, la fiesta que ustedes hicieron, porque esta es la fiesta que hicieron para todos nosotros, para la gente que lo seguimos, pero la fiesta que ustedes armaron, ¿cómo qué?, ¿qué hubo? Pues, fíjate que, bueno, allá en Bolivia manejamos el que fue el 17 de julio, el evento, que fue el décimo aniversario en el estadio, después de ahí tuvimos un reventón nosotros, un festejo, ¿no?, la verdad la pasamos bien, ¿no?, gracias, la pasamos muy bien. Sergio, Sergio, el bailador. No, ¿qué pasó?, yo soy el más portado del grupo. No creo, no creo. No, a ver, por favor, dime, dime cómo pones el desorden, está bien, siempre debe de haber alguien que ponga el desorden. Lo que pasa que, bueno, en este aspecto, de repente, hacemos un poquito más alegres las giras, de repente les voy contando cualquier chiste o alguna gracia. A ver, cuéntate un chiste para ponernos alegres ahorita. Lo que pasa que... Sí, ándale, sí que lo cuenten, ¿no, muchachos? Es que... Órale, va, va, ya, Sergio, ya. Ah, no, no, no hace nada, lo que pasa que este... Uno chiquito, uno de música. No, no me sé, no. Es que lo que pasa que los que me sé son, este... Muy, ¿ah, es muy imitador? Es imitador, sí. ¿A quién, a quién díganme, muchachos? Díganme uno. Este, no, imito a Sergio, imito al Maestro Rey, no, 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 no. A ver, a ver, sí, sí, sí. Sí, haz de cuenta, haz de cuenta que llegan tarde, que es un ensayo y que llegan tarde. ¿Cómo los regaña para que el Maestro? Ay, vaya, qué tipos, sí. Sí, muy, 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 muy palabra mía, pero qué tipos, miren nomás qué horas, ¿no? Qué tipos, qué bárbaros. Oigan, ¿y cómo le hacen para eso? ¿Sí ensayan a la semana? ¿Cuántas horas? Sí, sí ensayamos. Mira, ándate, vamos a ser sinceros, nosotros ensayamos ya nada más para cuando grabamos. Y alguna ocasión que llegamos para repasar algunos números. Y es un grupo que tenemos 25 años de trayectoria. Y ya lo que tocamos, inclusive los sexys, pues, tocamos anteriormente, ya no lo sabemos, pero sí. Como botita de miel, el señor y yo tenemos 25 años de tocar juntos. Ya casi, casi tenemos más que con nuestras parejas. Ay, qué, ándele, ¿no? No, ya, ahora sí, ya salió, ya salió la realidad. Bueno, no pasa nada, fue honesto, ¿no? Un aplauso para el señor. Se quemaba, se quemaba. No, es mentira, es mentira. Yo creo que sí se complementa bastante bien la experiencia con la cuentud de los muchachos, y ya nosotros que ya somos los viejitos. Pero pues ahí se nivela el asunto, por eso gracias a Dios ha funcionado y tenemos ya como super auto 10 años, como bien lo mencionó el caballero, 25 años de trayectoria que ya se lleva como agrupación. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 33. Uy, como mi jefe, sí ya están bien viejitos. Me acompañan a los siguientes, señor. Esto es Viviendo el Baile y también nos vamos a ir con una gran banda, la banda MS y continuamos.